Y yo loco de olvidarte pero A donde voy, siempre me reencuentro Esa nena me dejó loco La miro directo, la tomé del control Y yo sé qué hacer, baby girl A donde voy, siempre me reencuentro Esa nena me dejó loco La miro directo a los ojos, me descontrolo La miro directo a los ojos, me descontrolo Y yo no sé qué hacer, baby girl A donde sabe, sabe, se burría en el maón no cabe Cada vez que me la encuentro, termino grave Es imposible hablar con ella sin que me trabe Dice que soy el que tiene la chave Su mirada impacta, medidas exactas De los pies a la cabeza, la muñeca sigue intacta De atracción fatal, es algo literal El que la mira, su frigo es el que puede tocar De solo mirarnos ambos proyectamos algo De lo que comenzamos va a ser para largo Y en serio, haciéndolo todo a criterio Este fuego nos va a llevar al cementerio Falta con mirarnos para desearnos Y convertir en fuego toda esta pasión Sin lugar a dudas entre los dos creamos Ese laberinto que nos encerró Pasó el tiempo y decidimos olvidarlo Pero esta no fue la mejor decisión Ahora no sé cómo borrar el pasado ¿Por qué? A donde voy, siempre me la encuentro Esa nena me dejó loco La miro directo a los ojos, me descontrolo Y yo no sé qué hacer, baby girl A donde voy, siempre me la encuentro Esa nena me dejó loco La miro directo a los ojos, me descontrolo Y yo no sé qué hacer, baby girl Increíble postura Su cuerpo es como una escultura Y el pelo la hace exactamente en la cintura Si novio la quieren y le tienen odio Porque llega y se le pegan como el microbio en persona El que la toca se obsesiona en la cama Un movimiento que impresiona, reacciona Ella sigue del blanco, pero la tírele contra Que nadie puede convencerla Yo intento olvidarla y más me la encuentro Busco enfocarme en otra cosa y no me concentro En ese laberinto, ambos estamos en el centro Yo busco salir, pero por donde sales yo entro Yo ni me rindo, porque esto ya se fue por la window Pero de puerta a la tula suena lindo Quisiera revivirte los deseos Pa' matártelo de nuevo sin brincar ningún detalle ¿Qué puedo decir sin que te suene bruma? Tengo ganas de ti, no dejas que te escuma Tu sonrisa delata quieta, jugueta una Te empecé a convertir de gatita leona Mami, dérele bye-bye, mami dérele bye-bye No subestimes el destino si no sabes lo que traes Mami, dérele bye-bye, mami dérele bye-bye Hoy no decimos adiós, mañana tú vuelves y cae Aquí me voy y siempre me la encuentro Esa nena me dejó loco La miro directo a los ojos me descontro Y yo no sé qué hacer, baby girl Aquí me voy y siempre me la encuentro Esa nena me dejó loco La miro directo a los ojos me descontro Y yo no sé qué hacer, baby girl Yo le llamo el Crazy Crazy Love Y en estando con Montana Pumando libras de marips, ey Crazy Crazy Love Muega con franfusión Hizo otro acto de aparición Crazy Crazy Love Dímelo que guay Así el cari, 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 cari Yo le llamo el Crazy Crazy Love Y el príncipe Crazy Crazy Love Canelo Dímelo que guay Tú sabes que esto es un palo encima de lo otro Raah, Que no te duela El Daddy Yankee con tu viola Los creadores de las dos escuelas You know I love you, crazy, crazy love